¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer pull pequeño ya Ten cuidado Este colchazo madre quiere pullar Aunque eso no te va a matar Creo la wave Ah, no le salió el pull Me van a querer ir Al Ricky, esta tierra Al Ricky, Ricky, Ricky No tengo mano, no tengo mano No me pasa Esto me va a ayudar Si Chen también puede morir, ah, este roca también Ah, no Moqueamos al este, dice, roquita con la runa de Lash A la cagada de Lash Ya le roto, arriba está la runa Los dos, dice, vamos rateando, rateando Ya, esa cagada, esa cagada Esa cagada con un Chasmikey en el perro todavía Va a demorar si te pegan Puso a Wara, puso a Wara Puso a Wara El pull, ¿no te esperan todos? Se muere, se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se muere, se muere Se pugna no se rinde nunca, ¿no? Oh, pero se estaba yendo Y tu cagada se regresa Oye, enfermo ese huevón que tiene Tengo arquen, tengo arquen, tengo arquen Tengo una patada, algo Lo cacho y lo pago Puta, creo que... Ah... Eso no nos dio, ¿no? Dale, dale Como... Corre como perra, bo... a ver chen 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 pero lo que corre bebon chen 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 ch No, 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 no. Ok, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos bien. Ok, vamos bien. Ok, vamos bien. No lo matamos viejo. 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 Que salado que me caiga todos sus putos ex a mi o... Todos sus kits saliendo 3-0 se acabó en pugna por si acaso. Bien, bien, bien. Tengo que bajar 300 de mi ojo. Tengo que bajar 300 de mi ojo. No miras eso que falta Algo me falta, no se si es Ghost Ghost creo que es... Voy a armarme este No, lo voy a armarme Voy a armarme, voy a armarme Voy a armarme Voy a armarme, voy a armarme La ruina Pista Corre al bosque viejo, corre al bosque y asuma. Acuiste para que quede. No hay centric, o sea, lleven sus dos. No hay centric, o sea, lleven sus dos. No hay centric, o sea, lleven sus dos. Mira, mira, mira acá, mira acá, mira acá Bien, bien, al fin hicimos una buena mecha viejo, al fin No era cuestión de tiempo la verdad Nosotros teníamos mejor ítem Si no, acá Abajo hay farma Lash, puedes tepear si quieres Puedo comprar gema, ¿te la doy a ti? ¿Te doy a ti la gema? A ver, ¿quién chopa gema? ¿Quién chopa gema? Ahí está en el curry En el curry está yendo ya Ya te di la gema Ya te di la gema No puedo, por cierto, ¿por qué? Claro que la vamos a acabar con el destino No ¿Por qué no podía forcearlo? Ah, ¿qué se hace? ¿Dónde podemos meter force? Nada O sea, si me mete ese sharp, yo tampoco me puedo meter force Ah, solo aliados Se nota que tú eres un chupador, hermano No hay nada No hay nada No hay nada Primera No me acuerdo 20 puntos creo que también me dio, ¿no? O me dio más, gente Mira mi perfil verde, huevón verde Estoy verde